La Peña Lanajarra de Almuñeca La Peña Lanajarra de Almuñeca dedica este modesto poema al club de sus amores, a sus peñas hermanas y a esas familias que sufren pérdidas irreparables. La ausencia de despedidas deja vidas esperando una vuelta que no llega, pero un canto de esperanza nace en el Real Madrid, que fiel a sus valores, blandiendo solidaridad, con entrega y sacrificio, siempre ayuda a los demás. Muchos ánimos, amigos. En momentos tan hacianos, lo bueno pronto vendrá. ¡A la Madrid! Soy José Carlos, secretario de La Peña, La Historia Interminable de Carchín y Calaúñez. En primer lugar, en nombre de La Peña, da nuestra condolencia a todos los peñistas que han perdido a algún familiar en esta situación tan difícil, y dar fuerza y ánimo a todos aquellos que están luchando contra el COVID-19. Por otro lado, vamos a pensar en positivo. Estamos casi al final del camino de esta pandemia. Y ya nos queda menos para poder volver a celebrar todos juntos los títulos que consiga nuestro Real Madrid. ¡Ánimo y a la Madrid! Deseo lo mejor en este proceso que estamos viviendo en nuestra vida. Con sacrificio y esfuerzo, creo que lo vamos a conseguir. ¡A la Madrid! En representación de La Peña Madridista, La Borea de Cizú, de Arco de la Frontera, quiero transmitirle a todos nuestros socios, amigos y simpatizantes, y a todo el madridismo en general, mucho ánimo, que saldremos de esta situación muy pronto. Pronto disfrutaremos de grandes victorias de nuestro equipo. ¡Viva La Peña, La Borea de Cizú y a La Madrid! Yo soy Miguel García, presidente de La Peña de la Salona, con sede en Sorbilán, provincia de Granada. En estos días tan desagradables y tan crueles, debido a la epidemia que estamos pasando, La Peña de la Salona transmite a todo el madridismo en general ánimo, ilusión, fuerza y tranquilidad, que entre todos sacaremos esto delante. ¡Un saludo y a la Madrid! Santa Lucía, os deseo que estéis todos bien, y que este maldito bicho pase pronto, a ver si podemos ver ya mismo al mejor equipo del mundo. ¡A la Madrid! Buenos días, queridos socios de La Peña y amigos Real Madrid de la Sina. En estos días de confinamiento, quiero expresaros mi deseo de que todos lo encontráis bien, y que esto acabe lo más pronto posible, y así poder seguir disfrutando de los partidos de nuestro querido Real Madrid en nuestra sede local. Un saludo a todos, ánimo, y como siempre, a la Madrid. Desde La Peña, Madrid, este mancharrado con esto, deseo y espero salud para todos. Aquí, aislados, desde nuestra casa, viendo nuestro canal Real Madrid, recordando el partido histórico de nuestro club. Y deseando y esperando que próximamente estemos con nuestra actividad y nuestra acción normal. Ahora Madrid y salud para todos. Me llamo Alfonso Rodríguez, soy presidente de La Peña, Maístas de los Panza y Verdes, desde el Mar Jaén. Desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo y mucha fuerza a todo el madridismo en este confinamiento, y esperando que pronto podamos volver a ver a nuestro equipo y animarlo con mucha más fuerza. ¡A la Madrid y fuerza madridista! Desde La Peña, Marteña, La Quinta de los Buitres de Martos, os deseamos mucho ánimo para la lucha contra este coronavirus. Tenemos que luchar como lucha nuestro equipo contra sus rivales. Hay que ganarle a este maldito virus. Pidamos por aquellas personas que hayan fallecido por causa de esta epidemia. Daros ánimo y a la Madrid. Desde La Peña Madridista, Marteña, La Quinta de los Buitres de Martos, un aceite de oliva, saludaros a todos y especialmente a las peñas que llevan el nombre de nuestro gran mentor Emilio Bustragueri. Deseando a todos que estéis bien de salud y es para vencer este virus. Este virus lo venceremos como estamos acostumbrados a ver Madrid hacer. Vencer, todos juntos. Ánimo y fuerza. Un abrazo para todos y ¡A la Madrid! Desde Málaga, un saludo a todos los madridistas del mundo. Este virus lo vamos a ganar. ¡A la Madrid! Yo me quedo en casa. Desde la agrupación de Peña de Real Madrid, Campiña, Sur y Subvéndica de Córdoba, desde el mismo corazón de Andalucía, os queremos desear a todos los madridistas del mundo que tengáis fuerza y mucha fe y esperanza en que todos juntos con todos los partidos que hemos hecho lo vamos a conseguir. Todos juntos vamos a ganar este partido. ¡A la Madrid! Desde Sanerva, desde San Francisco de Huelva, en el sudoeste de Andaluz, desde la comarca donde se empezó a jugar al fútbol en España por primera vez, desde la Peña madridista a la Garza Blanca, en este momento histórico en el que debe primar la solidaridad, queremos desear al mundo en general y a los madridistas en particular, muchísima salud y que muy pronto volvamos a disfrutar de ese deporte que nos apasiona y celebrar nuevos títulos de nuestro Real Madrid Club de Fútbol. ¡Viva Nerva! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡Cuidaos! Un pueblo de Jaén a todos los madridistas del mundo entero. Esta pandemia la vamos a superar todos juntos. ¡A la Madrid! Desde Ojez, Málaga, desde la Peña madridista de Ojez, mandamos muchos ánimos a todas las Peñas madridistas, y al madridismo en general, en la lucha con esta pandemia, con este virus. Como siempre, los madridistas lucharemos, y lucharemos porque este partido también lo vamos a ganar. ¡A la Madrid! Desde la Peña, los auténticos de Almadá, van de Río, queremos dar nuestro apoyo a los que estáis luchando contra el virus, a los que por desgracia no lo han conseguido, nuestro más sentido pésame a sus familiares. ¡Ánimo! Todos juntos lo conseguirán. Como presidente de la Peña, el Gullo Merengue de los Caballeros, quería mandar un mensaje de ánimo a todos los socios y socias de nuestra Peña, por esta pandemia que tenemos ahora en el mundo entero. Espero que esto pase pronto, y volvemos a la humanidad, y disfrutemos de nuestro Real Madrid, que se lo merece. Un saludo para todo el madridismo, y a la Madrid. Desde la Peña Merengue de Valenciana os queremos transmitir toda la fuerza y ánimo posible. Loco ya por ver ondear la bandera en nuestro estadio Santiago Bernabéu. Estamos acostumbrados a la grande remontada. Como no, tenemos el ADN Real Madrid. La próxima Estimados madridistas, desde la Peña Merengue de Pico Barro queremos daros un mensaje de ánimo y esperanza. Esta situación tan difícil la superaremos entre todos, y como nuestro equipo, que no da un partido por perdido, lucharemos y venceremos. Y muy pronto, volveremos a estar juntos viendo a nuestro equipo en Gustavo del Fútbol. Ánimo, ¡A la Madrid! En nombre de la Junta Directiva quiero transmitir un mensaje de ánimo, de fe y de esperanza a todos nuestros socios de nuestra Peña. Y como no, a todos los socios de la Peña Merengue de España y del mundo. También quiero enviar un mensaje de ánimo al Departamento de Peña, que junto con sus veteranos siempre nos acompaña. Y como no, a nuestros dos equipos liderados, por nuestro Sergio Ramos y nuestro eterno Felipe Reyes. Y por último, desear también y dar un mensaje de ánimo a nuestro presidente de Florentino Pérez. Y deciros que este partido todos juntos lo vamos a ganar. ¡A la Madrid! Desde la Peña Real Madrid de Posadas queremos haceros llegar toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo a todos los peñistas, a toda la afición del Real Madrid en general. esperemos que esta pandemia pase pronto, que podamos volver a vernos en el Bernabéu y celebrar los goles de nuestro equipo. Me gustaría tener una mención especial para todos los fallecidos y todos los que están enfermos con el COVID-19 y a la Madrid. Desde el Pozo Blanco en el corazón del Valle de los Pedroches os mando este mensaje para daros ánimo, fuerza y esperanza en estos días tan difíciles que estamos pasando todos los madridistas de España y del mundo. Esto lo vamos a superar en una final más que vamos a ganar. Y sobre todo no nos podemos olvidar de los que se han quedado en el camino siempre mi más sincero recuerdo para ellos. Esto lo vamos a superar y a la Madrid, amigos. Un saludo. En esta época de crisis desearos todo lo mejor y recordaros ese espíritu de remontada que siempre ha tenido nuestro equipo en situaciones difíciles. Con eso pensaremos sin lugar a dudas a la pandemia. A la Madrid. Desde Puerto Real quería dar un saludo muy afectuoso a todos los pernistas de todo el mundo. Desearos que estéis bien en este confinamiento que estamos realizando. Lo estamos haciendo muy bien. Espero que pronto podamos disfrutar de las victorias de nuestro gran equipo. Este partido lo vamos a ganar. ¡A la Madrid! Muchos ánimos desde la Peña Madridista rondeña y deciros que esto es una final posiblemente la más importante que hayamos jugado hasta hoy. Y como todos sabemos como buenos madridistas nosotros no jugamos finales nosotros ganamos finales. Así que ya está saldremos victoriosos. ¡A la Madrid! Emilio Rodríguez presidente de la Peña Madridista de Roqueta desde aquí quiero aprovechar para daros un mensaje de ánimo y sobre todo daros mucha fuerza transmitiros mucha fuerza para que entre todos a ver si podemos conseguir vencer a este maldito virus. Un abrazo fuerte. Soy socio de la Peña Madridista Sabioteña y quiero mandar un mensaje de ánimo y apoyo a los socios de mi Peña y a todo el madridismo para que pronto podamos volver a celebrar goles de nuestro equipo en el Santiago Bernabéu o nuestra Peña y volver a abrazarnos. Así que como nuestro equipo hasta el final vamos real. ¡A la Madrid y nada más! Ante la agresividad que estamos padeciendo con el coronavirus que nos está arrebatando a los seres queridos quiero mandaros una palabra de aliento y de fuerza para que este partido lo ganemos entre todos. Muy pronto volveremos a estar acompañando a nuestros equipos en su propia disciplina y apoyándonos con el mundo de la agresividad. ¡A la Madrid! Mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos tan dedicados al coronavirus lo vamos a ganar y como siempre ¡A la Madrid! Quiero mandar un mensaje de ánimo y de fuerza a todo el que esté pasando estos malos momentos ¡A la Madrid! 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 Peña madridista villanaltera os pide un último esfuerzo de resistencia para que entre todos podamos echar este bichito fuera y a los infectados con paciencia y a los que ya se han curado ¡enhorabuena! ¡A la Madrid! Buenas soy Juan Adolfo de la Peña madridista Yerco en Cherco Almería y nada deciros que estamos pasando por un momento muy duro crítico por esta pandemia y nada con ganas de ver a nuestro equipo con ganas de volver al Bernabéu y vivir esos momentos tan grandes como viví en el madridismo y nada desearos a todos los madridistas muchísima fuerza muchísimos ánimo y que de esta se sale salimos adelante ¡A la Madrid! Somos parte del mejor duro de la historia de un Real Madrid que nunca se rinde y que representa el sentimiento de millones de personas en todo el mundo con ilusión y esperanza vamos a superar este desafío ¡A la Madrid! Desde aquí desde Rutes y como presidente de la Peña madridista pueblo de Daní os queríamos mandar un mensaje de apoyo de mucho ánimo a la gente que lo esté pasando mal y deciros que este partido lo vamos a terminar ¿vale? Somos madridistas sabemos perfectamente lo que es sufrir aguantar resistir y por supuesto vencer así que desde aquí desde Rutes mandamos un fuerte abrazo muchos besos y a la Madrid desde nuestra peña sexta copa de Europa queremos dar nuestro apoyo a toda la ciudadanía en general en estos momentos duros y difíciles solo nos queda estar unidos y dar todo de sí como siempre en nuestro equipo nosotros en nuestra peña alimentamos 150 personas necesitadas porque así son nuestros valores y así nos lo ha inculcado ¡A la Madrid compañeros! y recordar siempre todos unidos ¡venceremos! ¡A la Madrid! Como presidenta de la peña madridista Cursena 2008 quiero transmitir nuestro amador deseo de que todo nos encuentre bien ante esta situación que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo entero nuestra fuerza y apoyo a toda la familia que esta pandemia haya golpeado agradecer inmensamente a Real Madrid por estar siempre a la altura de la circunstancia y no rendirse nunca no nos rendiremos juntos los conseguiremos cuidaros mucho y esperamos que pronto esto vuelva a la normalidad y compartir junto con el madridismo toda la pasión y sueño junto con nuestro gran equipo ¡A la Madrid!